Me desenredas del alma y toda mi vida Y enredame de amor mi vida Y hazme un nudo ciego Sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Si tu lugar está lejos para encontrar los modos Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelva loca lo haré Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma ¡Suscríbete al canal! Gracias.